¡Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita! Aromadas florecitas, amor mío de una vez, la conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé, porque la flor se marchitó y muriendo fue, amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante la camiña va flotando el eco va de mi canto recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que hoy palpita mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé, porque la flor se marchitó y muriendo fue, Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.